¡Adiós! ¡Gracias por acompañarnos! ¿Quiénes eran? Los franceses de Alberto, abuela, me caen bien gordos. A mí me cayeron muy bien. ¿A qué vinieron? A vigorear y a tragar. ¡Ay, Pablo! ¿Qué? ¿Qué pasó? Allí en la cocina hay un hombre gritando muy feo. Y diciendo maldiciones. No eres un hombre, es tu hija. ¡Hija! ¡Tengo una hija! ¿Tienes dos? Mira, la que está aquí que es viuda. Y la que está en la cocina que no se ha casado porque tiene que cuidarte. ¡Sí, sí, claro! ¿Todo algo como esto? ¡Póntelo! ¿Qué es póntelo? ¡Ay, ven, señor! ¡Póntelo! ¡No, ¿para qué? Cada momento póntelo. ¡Está bien! ¡Ya! ¿Cómo me veo? ¡No me veo! ¡Pas si no se ve bien! ¡Póntelo! ¿Me harías tan feliz? ¡No es cualquier disfraz! ¿Esa es de tu papá? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Pero solo por un minuto! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Úiple! No, 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 es que siquiera lo conoció, solo inventaba cosas de él. ¿Qué? ¿Era un funeral? Se supone que en un funeral se deben de decir cosas buenas del impunto, aunque sean mentiras. Claro, mientras todos se sientan a escuchar y mover la cabeza diciendo, sí, 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 así era Lázaro, y yo diciéndole, nani, madre, si no era. ¡Abre la puerta! No, espérate, espérate. Yo quiero hablar de esto, voy a cambiarme. ¡Ay, espérate, los arraigidos, Pablo! ¡Acabo, acabo de ver a tu madre! ¡Chica, pues yo también! Oye, ¿qué, ahora qué hacemos? ¡Ahora no sé! ¡Y volver, volver! ¡Volver! ¿Tú crees que tu papá viene a calar los dos pies? ¡Oye! Ahora sí, me siento como nuevo. Ahora sí, mi mujercita le va a dar besito a su madre. ¡Ay, eso me vale, hombre! ¿Tú estás aquí o no? Si estoy aquí, en donde pertenezco, mientras tú y Mauro lo quieran, aquí voy a estar, pero... Regresé porque dejé cosas pendientes, pero eso no significa que tú no puedas salir a la piste. ¡Ay, abóndate de Acapulco! ¿Cómo es como me siento yo? ¿Cómo siempre me va a ir al marido? ¡Anda! Todo está muerto, no siento nada de nada. ¡Vamos a la recámara! ¡No, no, 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 estás bromeando, está no sonora! ¡Que no! ¿Cómo que de que no se está? ¡No, no quiero que vayamos a la cama! ¡Que no! ¿Cómo calentar a mi marido? ¡Ahora! ¡Ahora qué habla! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Mi papá como que me quiere violar! ¡Eh!